Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Y a quien nadie se quiera Soon as I walk in, boys are they talking Right as that booty swag, it's like, lift up your people Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa mucho el atento ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, reloj Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Mi gente no se detiene a quien nadie se quiere Mi gente no se detiene a quien nadie se quiere Me fa bouger la tête Azul, are you with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Worldwide, Willy William, Jake Bouton, man Verge de Nueva York rabile de Nueva York Verge Via Peter